Muy bien, buenos días. Gracias por asistir a esta comparecencia que trae cuenta de la reunión que ha mantenido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con el líder del principal partido de la oposición, don Luis Tudanca, en la mañana de hoy. Quiero poner de manifiesto en primer lugar que esta reunión trae cuenta de la iniciativa del presidente de la Junta de abrir las puertas de su despacho a toda la sociedad de Castilla y León y, evidentemente, dentro de los encuentros que se van a mantener con los distintos responsables políticos de los distintos partidos existentes en nuestra comunidad autónoma y que tienen representación en las Cortes de Castilla y León. También dentro de esa dinámica que llevará al presidente de la Junta de Castilla y León a visitar todas las provincias de nuestra comunidad autónoma y conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de los alcaldes, de los presidentes de diputación y de la sociedad de Castilla y León. Por tanto, en ese contexto de una nueva legislatura, de ese espacio de diálogo con todos los agentes sociales y políticos, es en el que se enclava esta primera reunión que se ha mantenido, como digo, con el principal líder de la oposición en nuestra comunidad autónoma. Y, bueno, hay que poner de manifiesto, en primer lugar, que ha sido una reunión que ha tenido una duración de una hora y media, lo cual acredita que el presidente y el líder de la oposición han tenido un tiempo, yo creo que, muy razonable para poder abordar diversas cuestiones de interés para la comunidad autónoma. La reunión se ha desarrollado en un ambiente completamente cordial desde el punto de vista personal y lo que trata de hacer esta reunión también es el inicio de un diálogo permanente, institucional, entre la Junta de Castilla y León y el líder de la oposición del Partido Socialista en nuestra comunidad autónoma. Quiero poner de manifiesto, en este sentido, que el presidente de la Junta de Castilla y León entiende que están plenamente vigentes y con posibilidad de continuar con los acuerdos que ya se constituyeron en anteriores legislaturas, concretamente en la última de ellas. En primer lugar, en lo relacionado con una posición de comunidad al respecto de lo que entendemos que debe ser el nuevo marco o modelo de financiación autonómica, que tenga que abordarse del modo más urgente posible. Que también se plantea mantener esos compromisos y esa posición de comunidad respecto a la defensa de los intereses del mundo rural de Castilla y León, que se traduce en una apuesta decidida por la posición en materia del programa agrícola común de la Unión Europea, de la PAC, y que también se suscribió en la anterior legislatura, y que se mantiene plenamente vigente el pacto por la reindustrialización de aquellas zonas que requieran de un mayor esfuerzo inversor para recuperar su capacidad industrial y su capacidad productiva. Por tanto, bajo la premisa de mantener esos pactos sobre la mesa y que puedan ser actualizados y que continuar vigentes en el tiempo, es con lo que también se ha hablado en la reunión. Y, bueno, se han podido hablar de otras cuestiones también. En este caso, una de ellas es la relacionada con un tema de máxima actualidad en el ámbito de la función pública, que es la aplicación de las 35 horas como jornada laboral ordinaria. En este sentido, el presidente transmite su compromiso inequívoco con la aplicación de esa jornada de 35 horas ordinaria para los empleados públicos de la comunidad, siempre y cuando, evidentemente, se tenga en cuenta que se trata de un reto complejo y difícil de poder aplicar inmediatamente y que ha de hacerse bajo unas condiciones de equidad, es decir, que alcance a todos los empleados públicos de la comunidad, y sobre todo con una premisa fundamental, y es que los servicios públicos de la comunidad que se prestan a los castellanos y leoneses no sufran ninguna merma por la aplicación efectiva de esa jornada de 35 horas para los empleados públicos. Por tanto, con esas dos premisas, yo creo que tanto el presidente de la comunidad como el líder de la oposición han coincidido en el fondo de la cuestión, aunque las formas hayan podido ser distintas en cuanto a su aplicación en este caso. También indicar que el presidente de la Junta ha reiterado al líder de la oposición que la posición respecto a algunas de las cuestiones que se están hablando en materia de ordenación del territorio ya quedaron puestas de manifiesto por la Junta de Castellón en la comparecencia del consejero de Ordenación del Territorio y Acción Exterior y Transparencia, el vicepresidente Francisco Igea, en su comparecencia y también en la pregunta que le hicieron en el último de los plenos celebrados en las Cortes. Y es que hay una posición del gobierno de coalición de mínimos por la cual la Junta de Castilla y León no va a instar en ningún caso durante esta legislatura la fusión obligatoria de municipios, lo cual el presidente quiere manifestar para la tranquilidad de todos los municipios de Castilla y León, teniendo en cuenta que el modelo de ordenación del territorio que requerirá del máximo consenso entre todos los grupos políticos con representación en las Cortes, también deberá mantener algunas cuestiones que son básicas, como es la garantía de la prestación de los servicios en todo el territorio como núcleo o como pilar fundamental en ese ámbito de ordenación del territorio. Pero, sobre todo, y lo más importante, esa posición unánime del gobierno, ya transmitida por el vicepresidente, de que no va a haber fusión de municipios en Castilla y León. Por tanto, cuestión que también ha querido manifestar al líder de la oposición. Y para terminar, indicarles que la reunión de hoy simplemente es el inicio de un diálogo permanente, institucional, que el presidente quiere tener abierto con todos los partidos políticos, con representación en la sede de la soberanía de Castilla y León, que son las Cortes de Castilla y León, y que necesariamente debían de pasar en el día de hoy por el principal partido de la oposición en este caso. Y, por tanto, con el espíritu y con la intención de que este diálogo sea un diálogo abierto, sea un diálogo también permanente y que permita ir construyendo a lo largo de esta legislatura esos proyectos de comunidad que tan importantes son, no para los partidos, no para la Junta, sino para los castellanos y leoneses en definitiva. Y si tienen alguna cuestión, estoy a su disposición. Bueno, cualquiera de las iniciativas puede tener sus dificultades de aplicación. El presidente de la Junta lo que tiene claro es que los partidos políticos deben de tener altura de miras y tener en el objetivo Castilla y León y los intereses de los castellanos y leoneses. Por eso, habrá que ser capaces de dejar de lado algunas cuestiones que puedan tener más intencionalidad partidista y centrarse en los objetivos que realmente son importantes para la comunidad autónoma. Por eso, no podría decirle en una escala cuáles pueden ser los más sencillos o los más complicados. Yo creo que con el compromiso de todas las partes y con esa voluntad de consenso que ha manifestado el presidente, será factible alcanzar importantes acuerdos de comunidad en esta legislatura, igual que ya ocurrió en la legislatura anterior. Si no obstante, el secretario del PSOE ha dicho que insiste en que ellos tampoco roto el acuerdo de financiación porque el PSOE lo ha roto al utilizarlo como van a lo que lezaban. ¿No se le puede, perdón? Bueno, hay una posición clara que tiene el presidente de la comunidad y es dar, digamos, por afianzado el acuerdo que ya suscribieron todos los grupos políticos con representación en las Cortes en la legislatura anterior. Quiero recordar que el pacto en relación con la financiación autonómica traía cuenta de un amplio trabajo en la que una persona al frente de un grupo de trabajo con representación política de todos los grupos con representación en el Parlamento acordaron un documento y yo creo que esa es la base y así lo cree el presidente, es la base sobre la que hay que trabajar. Evidentemente no hay ningún reproche ni a un gobierno concreto ni a un presidente concreto. Es una demanda de Castilla y León ante el nuevo escenario del modelo de financiación autonómica. Evidentemente entendemos que si eso se firmó hace escasamente un año, un año y medio, tiene todavía toda la vigencia y toda la actualidad porque se hizo mucho trabajo para llegar a unas conclusiones que fueron del agrado de todos los grupos políticos. Por tanto, evidentemente yo quitaría de la ecuación la eventual crítica que cualquier gobierno puede hacer ante lo que entiende que no son cumplimientos que debiera, en este caso, desarrollar el gobierno de la nación, pero una cosa es esa legítima crítica y otra cosa es el escenario común de qué queremos en Castilla y León que sea el nuevo modelo de financiación autonómica. Y por eso, bueno, pues no podemos hacer otra cosa que esa llamada al Partido Socialista para que vuelva de nuevo a lo que ya firmó y en caso de no hacerlo, pues que dé las explicaciones oportunas porque entendemos que es el marco en el que todos estuvimos de acuerdo y que es perfectamente válido para Castilla y León. Sí, el secretario que tiene el PSOE acaba de decir que ellos mantienen cada cinto, cada coma, cada letra del acuerdo que firmaron con la Junta de Castilla y León y los demás partidos para la defensa de la financiación de Castilla y León. Lo que ha venido a decir es que ellos lo que tienen es que en la que esta comunidad se vuelva aquello que es el respeto a la palabra dada en relación con el tema de las 20 semanas y la vuelta a los consensos institucionales que es lo que comentaba mi compañera, que ellos los que dicen que se han movido del pacto son ustedes a utilizar el tema de la financiación autonómica, el tema del pacto como arma rojadita contra el Sánchez. Ellos el pacto les suscriben. Bueno, pues es un magnífico inicio porque entonces estamos de acuerdo. Creo que es positivo que el presidente de la Junta de Castilla y León y el líder de la oposición estén de acuerdo en que ese pacto siga teniendo vigencia. Esto es muy importante para Castilla y León. Por otra parte, el presidente de la Junta en el discurso que desarrolló con motivo de su toma de posesión como presidente de la Junta ante una ministra del Gobierno de España tuvo posibilidad de indicar que Castilla y León iba a ser una comunidad leal con el Gobierno de la Nación independientemente del color político de quien estuviera al frente de ese Gobierno, pero también exigente con los intereses de Castilla y León. Por tanto, lo que nunca va a poder hacer un Gobierno de nuestra comunidad autónoma es prescindir de las obligaciones que tenemos con los castellanos y leoneses. Pero me centro más en la primera parte. Es muy positivo. Entonces, que ese acuerdo, evidentemente, pues siga vigente porque es nuestra posición de comunidad al respecto de la financiación autonómica. Y en relación con una mención que ha hecho también en su pregunta, insisto, la Junta de Castilla y León, el presidente de la Junta de Castilla y León compromete su voluntad inequívoca de poder aplicar la jornada de 35 horas para los empleados públicos. Quiero poner de manifiesto que su aplicación no puede ser inmediata en estos momentos, habida cuenta de que es una cuestión compleja, difícil, que, como saben, está siendo objeto de análisis, que también se ha puesto de manifiesto la mano tendida a todas las organizaciones sindicales para avanzar en la negociación que culmine con la aplicación efectiva de esa jornada de 35 horas, siempre que eso no suponga una merma en los servicios públicos que se prestan a los castellanos y leoneses, porque yo creo que ningún castellano y leonés entendería que la Junta tomara una medida concreta que supusiera poner en riesgo una adecuada prestación de nuestros servicios públicos. Por tanto, bajo ese prisma de responsabilidad también y de garantía en la calidad de los servicios, es, junto con el diálogo y la mano tendida a las organizaciones sindicales, cómo se tendrá que desarrollar esta aplicación de la jornada de 35 horas. Bueno, haciendo un poco de hincapié en lo que ya he dicho anteriormente y dejando muy claro esa cuestión en relación con un tema que parece que preocupa y que estamos tratando de comunicar por activa y por pasiva, que no debe preocupar, que es el relacionado con la no fusión de municipios, que es lo que va a ocurrir realmente, esa no fusión, la materia relacionada con la ordenación del territorio requiere de un amplísimo consenso en nuestra comunidad. Esto es un tema evidente porque así lo marcaban las leyes anteriores que desarrollaban la ordenación del territorio y el trabajo tiene que ser incensante en la búsqueda de ese consenso. Por circunstancias que no vienen al caso en la anterior legislatura, cuando estaba a punto de culminarse ese gran acuerdo entre los dos principales partidos que tienen representación en esta comunidad, pues no se pudo avanzar más, se quedó en una situación de bloqueo, pero estamos en una nueva legislatura y lo que el presidente aspira es a que los grupos políticos sean capaces de poder alcanzar ese consenso. Evidentemente, bajo la tutela, la dirección política de la consejería que tienen las competencias asumidas en materia de ordenación del territorio, esto es ineludible, pero también basados en el diálogo permanente y en la búsqueda del consenso. Bueno, lo que se ha puesto de manifiesto en la conversación es que es un tema que Castilla y León debe abordar desde la responsabilidad y que es necesario que todas las fuerzas políticas pongan de su parte para desbloquear este tema, porque el desarrollo de nuestros pequeños municipios no podrá ser pleno, el reto demográfico no podrá ser el correcto si no ordenamos el territorio y garantizamos la adecuada prestación de los servicios, no solo los que presta la Junta de Castilla y León, sino el resto de servicios a los paisanos de Castilla y León. Por tanto, es esa llamada a avanzar en la materia. No se es ni más positivo ni menos positivo, sino que se ha puesto de manifiesto que es un tema en el que trabajar intensamente. El presidente aspiraba a convencer a la líder de la oposición, se entiende que no era convencido en este punto, ¿puede haber algún cambio en los mapas para que pueda haber algún acuerdo? Y luego otro consenso que dice el PSOE que se ha roto es sobre el estatuto de la autonomía y las iniciativas presentadas, no sé si este tema se ha abordado, usted no se ha referido a ello, si se ha abordado y si hay alguna posibilidad de salir de acuerdo. Sobre la cuestión de la ordenación del territorio, me remito a que lo que se ha puesto sobre la mesa por parte del presidente de la Junta de Castilla y León es la importancia que tiene que se avance en esta materia, en un diálogo sincero, en unas propuestas que tendrán que ser lideradas por la Consejería de Ordenación del Territorio y en la que se quiere contar con todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Eso sobre la primera de las cuestiones. Y sobre la segunda de las cuestiones, el tema del estatuto de autonomía y su reforma es un tema que se ha abordado sumeramente porque corresponde a los grupos políticos con representación en las Cortes su iniciativa, su impulso y su negociación. Por tanto, dejemos que sea este el escenario en el que se hable de esta cuestión. Acabamos de aprobar en un ratito de Valladolid una noción que parece que amplía un poco más allá de lo que era la realidad, pero al final mencionan que Valladolid como capital de la comunidad, la Rural, el Parque Socialista y el PP y las instancias de la mozana de las Cortes de Castilla. ¿A la vez se ha aprobado otra creación? ¿No se mueve en este debate que se mantiene? Bueno, la naturaleza de los partidos políticos es debatir y presentar propuestas y además cualquier representante público que forma parte de cualquier administración pública y que ha sido electo por los ciudadanos tiene no solo el derecho sino el deber de presentar cuantas iniciativas que crean oportunas. Otra cosa es que yo creo que es evidente que los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León han dejado todos muy clara su posición al respecto y son ellos los que podrían impulsar alguna modificación normativa en esta materia. Por tanto, independientemente de las mociones que se hayan aprobado en este sentido y desde el máximo respeto a las instituciones que lo hacen, creo que el recorrido que se les aventura es bastante corto. ¿Han hecho alguna gestión desde la Junta para tratar con el Partido Popular que ha impulsado en el caso de Valladolid la iniciativa y en el caso del apoyo a la de UPE? ¿Han hecho alguna gestión para que esto se parara? Bueno, me está hablando de un ámbito que es el del Partido y cómo comprender esto es una rueda de prensa institucional en relación con el Gobierno. Yo le entiendo el argumento pero entiéndame usted a mí que esto es una rueda de prensa institucional en relación con el Gobierno y el Presidente de la Junta. ¿Pues no conocía la cuestión? Me va a permitir que no le pueda dar opinión porque no lo conozco. Bueno, cualquiera pueda hacer o expresar una opinión al respecto de esa cuestión. Yo lo que le puedo decir desde el punto de vista de la opinión del Presidente de la Junta o del Gobierno de la Junta de Castilla y León es que respetamos al máximo las iniciativas de las instituciones en relación con aquellas cuestiones que entienden oportunas para sus territorios. Desde ese respeto institucional, evidentemente, pues tampoco queremos expresar opinión sobre la idoneidad o no de las mismas porque una cosa es lo que puedan aprobar estas instituciones y otra cosa es el recorrido que pudieran tener esas iniciativas cuando tiene que llegar a un órgano que es el competente para tomar decisiones en el ámbito de la modificación normativa oportuna. Y en ese sentido me vuelvo a remitir a que sobre la cuestión relacionada con este tema, yo creo que todos los grupos con representación a las Cortes de Castilla y León han dejado muy clara cuál es su posición y por eso le aventuro poco recorrido a la iniciativa. Sobre la roma de reuniones, no sé si nos puede detallar cuál va a ser el recorrido, si va a seguir con un grupo parlamentario o si va a ir tocando con otros interlocutores, si nos puede detallar que tal y como ha empezado con el primer partido de la oposición, si empezará por el alcalde de Valladolid, el presidente de la Junta, en las reuniones con alcaldes de las diferentes capitales. Bueno, es una cuestión que está abordando desde la dirección del gabinete de la Junta, los temas de calendarios, como hay otras partes implicadas, también han de hacerse de común acuerdo y evidentemente se gestionarán con naturalidad y teniendo en cuenta que hay que estar con todas las partes y escuchar a todas las partes, pero sin ningún otro requisito previo. Bueno, la intención es que una vez que se han comenzado, quiero recordar que ayer se desarrolló esa primera conferencia de titulares de alcaldía y presidencias de diputación como primer gran encuentro de un órgano que aglutinaba a los máximos representantes institucionales del mundo local y a partir de este momento inician, hoy se ha iniciado con el líder de la oposición y van a continuar en el tiempo con total normalidad. Evidentemente no queremos que el escenario electoral que ahora mismo está planteado interfiera en la actividad ordinaria de la Junta de Castellón porque quiero recordar que la Junta de Castellón no se presenta a estas elecciones y evidentemente el trabajo se puede ir desarrollando con total normalidad. Bueno, se han hablado de otras cuestiones importantes para la comunidad autónoma pero quizá no hablemos todavía de posibles pactos, sino del inicio de un diálogo permanente que tiene que durar toda la legislatura, que tendrá que pasar por sucesivas etapas y en el que se tendrán que abordar otras cuestiones más allá de estos pactos a los que hemos hablado. Yo no descarto que a lo largo de la legislatura se puedan alcanzar otros, pero dejemos también que el tiempo permita cuajar aquellas iniciativas, aquellas materias en las que se puedan alcanzar también posiciones importantes de comunidad con el consenso de todos los grupos políticos. Bueno, si todos tenemos en cuenta que lo importante en nuestra acción política son los intereses de los castellanos y leoneses, estoy convencido de que encontraremos sin duda puntos de encuentro en aquellas cuestiones estratégicas para nuestra comunidad. Si eso es lo que nos guía, ahí es donde llegaremos. Si guiaran otros intereses, pues probablemente sería más complicado, pero yo apelo al buen juicio también de todos los principales líderes de los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León para que, evidentemente, seamos capaces de discernir lo que son intereses comunes de Castilla y León respecto de cuestiones partidistas o de, además, el desarrollo de una oposición, que es el papel que, en este caso, tienen que desarrollar algunos grupos políticos. Y perfectamente respetable es que el estilo o las formas de hacer oposición las decida cada grupo político. Sí, pero es en la que queréis hablar un poco de las personas y las decidas que se han generado y un poco de la organización política y el corte de la prensa. No. Sobre las 35 horas, no me queda muy claro. Nos ha dicho que sí que existe una coincidencia sobre la dificultad de aplicarlo, pero existen diferencias en la forma. Pero bueno, también hay en lo básico, que es si se tiene que aplicar ya con ese acuerdo que se firmó ahí en mayo. Entonces, no sé cuál es el avance. ¿Es que lo ha habido? El avance… No, en la reunión de hoy lo que le indicaba es que el presidente de la Junta ha manifestado su compromiso inequívoco con la aplicación de la jornada de 35 horas, porque, además, era un compromiso con el que, en este caso, la formación política del presidente de la Junta concurría a las elecciones. Y, por tanto, yo sí que quiero dejar claro que el compromiso inequívoco de aplicar las 35 horas está ahí. Es verdad que venimos de una legislatura en la que, a finales de esa legislatura, en mayo, se firma un acuerdo con las organizaciones sindicales para la implantación de la jornada de verano entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y se solicitaba al Gobierno que saliera de las urnas una aplicación inmediata de esas 35 horas. Evidentemente, el análisis sosegado de cuáles son las implicaciones impide, desde un punto de vista material, poder ejecutar su aplicación de modo inmediato. Por tanto, lo que queremos hacer compatible es el deseo de poder aplicar las 35 horas con el objetivo de que ninguno de los servicios públicos que se prestan se vea mermado por esta aplicación de las 35 horas. Y, cuando seamos capaces de negociar el sistema por el cual la aplicación permita que sea sostenible el tiempo con criterios de equidad y, además, sin mermar los servicios públicos, es cuando, de modo efectivo, se podrá plasmar. ¿Tienen alguna fecha? ¿Estinan alguna fecha para que estas dos cosas concedieran y se pueda volver en marcha? Tenemos que continuar las negociaciones con las organizaciones sindicales y nuestra intención es avanzar, evidentemente, con la mayor celeridad posible. ¿Han tenido alguna noticia del Gobierno de España contra las entradas a puerto o ha tenido una noticia? Bueno, esto no deja de ser uno de los fenómenos más curiosos ocurridos últimamente en nuestro país, que es el anuncio por parte de un medio de comunicación de tirada nacional de una noticia que a muchos llenó de alegría y satisfacción, de la cual no ha habido ninguna plasmación oficial ni por escrito ni verbal. De tal modo que, aunque el sábado pasado se anunció que en diez días iban a estar desbloqueadas todas las entregas y anticipos a cuenta que se ven a las comunidades autónomas, a fecha de hoy, transcurrido ese plazo, no tenemos ninguna noticia al respecto. Por tanto, seguimos a la espera de conocer cuál es la circunstancia. Quiero recordar en este sentido que hace escasamente una semana el consejero de Economía y Hacienda ya remitió una carta a la ministra de Hacienda para comentar algunas cuestiones y donde se incluía también la solicitud de información al respecto de esta noticia que había aparecido. Pero, de momento, tampoco hemos tenido respuesta a la misma. Bueno, y luego, en relación al tema de los 440 millones con el dato que se conocía ya en el déficit, ¿esos 440 millones servirían para probar por completo el déficit acumulado a día de hoy? Porque allá era el segundo trimestre, creo recordar. Si esos 440 jugarían ese desfase o no. ¿Y qué margen hay para el otro? Para el tema de las 35 horas, de si este dinero sería una especie de maná que lo cumpliría todo o no. Sería así. Bueno, los 440 millones de euros tendrían que haber estado ingresados ya. Por tanto... Yo creo que si eso le va a servir para limitar el efecto del déficit. Evidentemente, si llegaran, tendría ese efecto. Lo que ocurre es que eso no garantizaría de modo absoluto que en el ejercicio 2019 pudiéramos cumplir con ese objetivo de déficit, porque ahora mismo, en función de los datos del primer trimestre, nos encontramos bastante alejados de esa posibilidad. Y esto es una circunstancia que no solamente ocurre y afecta a Castilla y León, sino que ha sido, yo creo que, puesto en manifiesto por representantes de todas las comunidades autónomos. Por tanto, estamos en un escenario de difícil cumplimiento del déficit en el 2019. ¿Tienen alguna estimación de aguantos por ahí? Es pronto todavía. ¿A fecha de hoy cómo estamos? Bueno, los datos les ha ofrecido el consejero de Economía y Hacienda recientemente y me remito a sus apuntes, que son más técnicos y con mayor conocimiento. Muchas gracias, muy amables. Buenos días.